Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y sin ello no hay salvación posible. Hijo, debes guardarte de todo aquello que sabes que desagrada a Dios. Esto es de todo pecado mortal, de tal manera que has de estar dispuesto a sufrir toda clase de martirio antes de cometer un pecado mortal. Además, si el Señor permite que te aflija alguna tribulación, debes soportarla generosamente y en acción de gracia. Dos características cuando viene el sufrimiento. Generosamente y con una actitud de acción de gracia. Pensando que es para tu bien y que es posible que hayas merecido. Es decir, reconociéndonos pecadores y al reconocernos pecadores, cualquier sufrimiento en el Señor sirve como medio de salvación. Si el Señor te concede prosperidad, debes darle gracia con humildad y vigilar que no sea en detrimento tuyo, para vanagloria o para cualquier otro motivo, porque los dones de Dios no han de ser causa para que le ofendamos. Asiste de buena gana y con devoción al culto divino, es decir, a la Santa Misa. Y mientras estés en el templo, trata de guardar recogida la mirada, de tal manera que concentrado en el Señor y sabiendo que no es cualquier lugar, sino un lugar sagrado, puedas practicar en ese momento la oración, vocal o mental. Es decir, es claro, la iglesia es un lugar, la iglesia, el templo, no es un lugar para cualquier cosa, es un lugar de oración. Ten siempre piedad con los pobres, desgraciados, afligidos y ayúdalos y consuélalos según tus posibilidades. Importante, estoy bien, siempre me tengo que acordar de que alguien puede estar necesitándome. Estoy sufriendo, miro al Altísimo, confío en Él. Tengo dificultades, con mayor fuerza y mayor esperanza, miro a Dios. Hay alguien que sufre, que necesita, lo ayudo, lo auxilio, lo sostengo, lo consuelo, aunque sea alguien que me haya hecho daño. En toda circunstancia, continúa, deben dar gracias a Dios nuestro Señor y así serán dignos de recibir otras gracias mayores. Para con todos deben obrar con rectitud y con justicia, sin debiarse ni a la derecha ni a la izquierda, ni para favorecer al pobre, ni para favorecer al rico, simplemente haciendo lo que Dios quiere. Por la mayor diligencia y en toda circunstancia, particularmente, preocúpense de los más necesitados. Dios, ellos son los primeros que necesitan de tu compasión, de tu auxilio y de tu ternura. Sean devotos, obedientes con la Santa Madre Iglesia. Ella es justamente la Madre que nos cobija, bajo el gobierno del Sumo Pontífice, nuestro Padre Espiritual. Esfuércense en alejar de donde viven toda clase de pecado, principalmente la blasfemia y las cosas que no convienen a cada persona. Hijos míos, llegado el final, les doy una gran bendición de Padre Amante. La mayor bendición que pueda darle como mis hijos. Acuérdense que nosotros estamos bajo su patrocinio. Por lo tanto, el santo que permanentemente intercede por nosotros es San Luis Rey, porque él es nuestro santo patrono. Nuestro santo patrono nos ha de guardar de todo mal. Nuestro santo patrono ha de orar permanentemente a Dios nuestro Padre, porque es nuestro primer intercesor. De tal manera, continúa el santo, amen mucho a la Santísima Trinidad y a todos los santos, y guárdense siempre de toda maldad. No practiquen el mal, Al contrario, busquen decididamente el bien y hagan la voluntad de Dios nuestro Padre. Con estas palabras, que nuestro santo patrono se los dirige a su hijo, yo quería dirigirme a ustedes en este primer día. Desearles de corazón un hermoso día de San Luis Rey y pedirles a ustedes que oren mucho por nuestra Iglesia, oren mucho por nuestros sacerdotes, oren mucho por nuestros obispos, y finalmente, manténganse hermanos en toda circunstancia. ¡Gracias!